Hola, reciben un cordial saludo, bienvenidos a Nos Cogió la Noche, emisión Meridiano. Aquí les vamos a estar contando lo que está pasando en la ciudad de Medellín, lo que ha pasado hasta esta hora, también a nivel nacional e internacional, porque hay muchísima información. También un saludo muy especial a quienes se sintonizan con nosotros a través de nuestra página de Facebook, que ustedes ya saben que es muy fácil, nos cogió La Noche, Canal Cosmovisión, y allí nos pueden encontrar. También pueden opinar acerca de todo lo que estamos hablando en el día de hoy, ya mis compañeros están en el set, ahorita ya viene Yasmín que ya va corriendo. Pero bueno, les vamos a dar un saludo muy especial, jovencitos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, y vamos a invitar a todos nuestros televidentes, mire, se sigue hablando y se seguirá hablando mientras pasa debate en debate lo de la reforma tributaria, pero específicamente el tema que nos afecta el bolsillo. Si usted quiere opinar, quiere seguir opinando, pues hágalo a través de nuestro sitio de Facebook, usted puede manifestarse. Pues también, ¿qué es lo que le va a pegar más duro en la alimentación? ¿En qué es lo que usted va a dejar de comer? Por decir algo, hay muchas personas que dicen, voy a dejar de comprar carne porque es que entonces se me va a subir muchísimo el gasto, no voy a poder solventar los otros gastos que son transporte, educación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le va a pegar a usted más duro de manera personal o en su familia? ¿Qué es lo que más lo va a afectar? Aquí lo vamos a estar compartiendo con todos nuestros televidentes. Lina, ahí le complemento el tema como para ponerlo en debate, porque entonces la bandeja paisa, ¿cuánto va a terminar costando? Va a costar bastante. El ajiaquito y la bandeja paisa que viene bien cargada con su aguacate, carne, arroz, chicharrón, el frijol, el huevito, el chorizo. Sí, señor. Entonces, lo que normalmente costará es que unos 10 mil pesos en un almuerzo normal, porque hay restaurantes que cobran 15, 20. Eso lo iba a decir yo, porque hay bandejas paisas que cuestan 35 mil y más. Entonces, 35 y póngale el IVA cada cosita, entonces, ¿cuántos tenemos pagando? ¿Qué, 50 por la bandeja paisa? Sí, yo me pregunto ahora, Lina, también, de pronto muchas personas también tienen este cuestionamiento, sería muchísimo mejor ahora entonces ir a comprar ahora sí los productos directamente al campesino. Ellos que manejan sus valores comerciales propios, de pronto ahí sí, de pronto se va a incentivar ese mercado, ahorita que ya van a subir estos precios del IVA, podría ser una buena opción para todas esas personas. Y además, que impusemos a estas personas que desde el campo y desde el agro trabajan su tierra. O sea, eliminar intermediarios. Eliminar intermediarios y, pues, de alguna manera, vernos, de todas formas, apoyando de manera más directa, como bien lo dice Julián, a todos estos campesinos que bien trabajan la tierra y, pues, nos dan lo que tenemos todos los días para comer. Bueno, empezando con también otro lado de la noticia, deportes. Las personas, mejor dicho, los que están siguiendo atentamente a lo que tiene que ver el Atlético Nacional, están felices, ganaron el partido y quedaron campeones, don Miguel. Bueno, sí, los paisas e hinchas de Nacional amanecieron contentos. Sí, señor. Como titularon por ahí muchos, un grito de campeonato de desahogo, porque fueron tres finales, de las cuales dos habían perdido, que parecía que tenían en el bolsillo. Y con esta última, esta tercera fue la vencida, con un gol agónico de Bocanegra al minuto 90, un dos por uno, que dejó muy contenta la afición verdolaga. Le da cupo a Copa Libertadores, pero a fase no todavía de grupo, sino para enfrentarse a la primera, a la fase preliminar de Copa Libertadores. Pero también amanecieron los hinchas de Medellín contentos. Claro que sí. Porque el triunfo Atlético Nacional, que le da cupo a Libertadores, también le da cupo a Libertadores en este momento al Independiente de Medellín, porque es el tercero en la reclasificación. Recordemos que Nacional primero, pero ya tiene cupo a Copa. Tolima es el segundo, tiene cupo a Copa por ser campeón, y el tercero es Independiente de Medellín, que en este momento está logrando también su cupo directo a fase de grupos de Libertadores. Entonces, buenas noticias deportivas para lo que tiene que ver con la capital antioqueña. Así es, por eso podemos decir que estamos doblemente felices, porque el campeonato del uno le sirve al otro equipo. Y la verdad es que nos encanta poder celebrar, poder estar dichosos por este nuevo logro. Doña Yasmín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lina Moreno, para ti y para todos los televidentes. Y bueno, una vez más, disfrutando de un puente, muy merecido este puente que inicia, y el próximo fin de semana que también nos coge con puente. Así es. Pero venga, vamos también entonces, ya que la está apoyando a usted, que estamos saludando, vamos a saludar a algunos de nuestros televidentes que ya se están manifestando a través de nuestra página. Y pues tenemos un saludito, una manito muy amable de doña Julia Jaramillo. También Ingrid Villa dice, felicitaciones por toda la información, vamos a comprar en plazas y en tiendas. Sí, señor, lo que estamos diciendo. Alejo Rivas nos dice, sencillo, un mercado de 500 ya valdrá 600. Y pues la verdad es que sí. Y Gustavo Sierra nos dice, que vivan los mercados campesinos. Pues sí, señores. Y también las granjas en nuestra casa, todo lo que siempre nos han dicho que deberíamos tener por costumbre, pues ahorita yo sé que más de uno ya está buscando cómo aprender a hacer esas granjas caseras. Pues porque la verdad, si lo podemos hacer en el balcón, en la terraza o en todo eso, no es exagerado, pero si lo puede hacer, hágalo. Es verdad. Pues puede que se caiga el punto de la reforma, pero adicional sí nos sirve para empezar a reflexionar en qué y cómo nos estamos gastando la platica. Y aparte porque es que es una medida muy buena la que usted ahorita propone de nosotros mismos poder cultivar por lo menos parte de los productos que consumimos. Y de hecho que las huertas caseras se pueden hacer incluso en menos de un metro de ancho para poder tener plantas aromáticas, algunos tomates cherry, cilantro, la cebollita larga también es muy fácil de cultivar. La idea es apropiarnos también de esta seguridad alimentaria para que no nos toque tan duro el bolsillo. Así es. Bueno, Julián, hablemos de planta de tratamiento de EPM que entra en funcionamiento. Cuéntenos, ¿a partir de cuándo? Así es, Lina, pues le cuento que esta planta ya entró en funcionamiento a través de dos grandes plantas que están allí. Son cuatro en total, pero en estos momentos están dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que recordemos primero que esta planta tenía un retraso de tres años, que eso fue muy importante porque estuvo, digamos, en términos un poco controversiales por el tema del contratista. Y ahorita, pues bien, se entrega esta planta. Es muy importante también porque es un tratamiento del 75% de las aguas residuales que recibe el río Medellín. Estas aguas están siendo tratadas allí y obviamente vuelven otra vez al río Medellín, pero bajo una condición mucho más amable para el medio ambiente. Allí dicen los expertos que puede, digamos, generarse hasta vida y que también va a ser no para el consumo, pero sí al menos como para regar plantas y otras labores del campo. Dicen también los expertos que esta es una planta muy innovadora en el país, que cuenta con sistemas sofisticados muy importantes a nivel nacional y que consta en estos momentos de una inversión, ya le voy a decir, de 1.6 billones de pesos. Bajo el retraso que se presentó, dicen ellos también que son 70 millones de pesos adicionales que se registraron. Escuchemos lo que dice EPM frente a este retraso y frente a los términos legales en los que se encuentran en estos momentos. Bien, esta obra tiene, teníamos previsto que estuviera iniciando su operación hacia finales del año 2015. Esto significa que tenemos tres años de desplazamiento de la entrada en operación. Actualmente, esos tres años están en proceso de una controversia, es decir, una reclamación al consorcio constructor. A juicio de EPM, esta es una situación que es atribuible al contratista. El contratista considera que no es así, pero para ello existen los mecanismos dispuestos en el contrato y también a nivel legal que nos permiten hacer la reclamación. Estimamos en principio un incremento por mayor permanencia de la obra del orden de 70 mil millones de pesos que son objeto actualmente de reclamación al consorcio constructor. Importante decir que dicen las directivas de EPM que por estos días y por lo menos hasta enero se van a presentar unos olores muy fuertes en esta zona y tal vez se va a molestar un poco a la comunidad que vive allí cerquita. Esa es la planta de Bello. Esa es la planta de Bello, exactamente. Se van a presentar unos olores muy fuertes, pero solamente hasta enero cuando ya entren en funcionamiento los cuatro niveles que se tienen predispuestos para esta planta. También importante recordar que allí se instaló una uva para que las personas que quieran ir hasta allá y apreciar las instalaciones de esta empresa y pues hacer parte de las actividades recreativas que allí se van a estar haciendo, pueden acercarse sin ningún problema, hacen actividades para adultos mayores, para niños, recreaciones, entonces es muy bonito todo este tema de esta estrategia. Además decir que EPM en estos momentos está tratando de llevar esta planta Barbosa, Girardota y Copacabana, lo que permitiría una limpieza total casi del río Medellín, muy importante. Ampliar aún más los servicios, la verdad es que los necesitamos y de una vez agradecemos a quienes están en los alrededores, como usted nos decía, porque desafortunadamente van a tener que aguantar un poquito de malos olores al principio, pero esperamos obviamente que después de que empiece el funcionamiento, la totalidad de la planta, todo esté muy bien. Vamos a dar un saludito y nos vamos a comerciales. Rosalba Palacio, buenas tardes, un buen lugar para comprarle a los campesinos de Santa Elena, el Parque de Belén, los días viernes, sábado y domingo. Aquí todo el mundo se posió activo y ustedes también pueden seguir opinando. Nos vamos a comerciales y ya volvemos con más. Volvemos a Nos Cogió la Noche, Misión Meridiano y seguimos con los saludos. Doña Julia Jaramillo está un poquito triste, como lo manifiesta ella, dice que está defraudada con este gobierno, el presidente está haciendo lo mismo que Santos, cuando se montó a la presidencia las promesas que nunca cumplen y pues nos toca comprarle a los campesinos en los pueblos, pero no porque nos toque, Doña Julia, porque la verdad es que, miremoslo de otra manera, qué tan rico que vamos a poder apoyarlos de una manera directa y que si los vamos a buscar a ellos, pues la verdad es que la economía también se les va a activar. Entonces, miremoslo desde ese punto de vista y así va a ser algo que también nos va a beneficiar a nosotros y a ellos, por supuesto. Mideros nos manda una carita con corazones y la verdad nos encanta. Juan P. Osorio también nos saluda y nos dice que bueno que le dieran importancia a esta obra y que comenten el gran túnel interceptor de agua que atraviesa medio Medellín, bajo los barrios del nororiente de Medellín, así como el río Medellín, túneles que pasan por debajo del río para llevar estas aguas negras a su destino final. Vamos a ver entonces, y obviamente recuerden que todas estas aguas negras van a la planta de Bello, la verdad es que es una gran obra y por eso queremos que se ponga en funcionamiento lo antes posible. Don Miguel, ¿cómo va la movilidad y todo lo que está alrededor de la ciudad? Lina, bueno, tenemos un reporte de la Secretaría de Movilidad de Medellín, donde dice que Avenida Las Palmas, entre el restaurante Asia y Chuscalito, está reducida hacia el oriente por alto flujo vehicular. Avenida Las Vegas, entre la clínica Clofán y la calle 7, fluida en ambos sentidos. De igual manera, la avenida Poblado, entre Centro Comercial Automotriz y Castropol, fluida en ambos sentidos. Y la avenida Oriental, entre calle 57, que es conocida como Argentina, y calle 52 como La Playa, reducida hacia el sur por alto flujo vehicular. Bueno, entonces, hoy paciencia, hay muchas personas que se van de puentes, salen ahorita en la tarde, y por eso de pronto hay bastante congestión en algunas de estas vías, pero sobre todo vamos a manejar con muchísima precaución. Usted también nos tiene temas de hurtos, ¿se han incrementado? Sí, bueno, le cuento que hay preocupación más en la comunidad, porque según ellos informan no están seguros o no se sienten seguros en Medellín, y es que ha aumentado el hurto, y el tema este del cosquilleo ha sido como el que más ha crecido. Miremos aquí en estas gráficas, donde el atraco está subiendo 7,623 casos, aún con una comparación de 6,177, el descuido pasó a 3,030 también casos, y el cosquilleo está punteando en 2,336, algo que de pronto no era como muy frecuente acá en Medellín. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen las autoridades? Las autoridades tomaron el año 2018 como un año cero para medir estas comparaciones. Lo que estas estadísticas nos muestran es un aumento, aunque para las autoridades todavía no son cifras oficiales según ellos, porque hay una diferencia entre lo que nos generaron estas cifras, que esta nos la entregó la policía, con la que genera la Secretaría de Seguridad. Pero vemos un aumento y una preocupación en todas las zonas. ¿Qué es lo que más se están robando en Medellín? Está el celular, está el dinero, las prendas de vestir, son los elementos que más se están hurtando este año. Hay un aumento considerable, y hablamos con el Secretario de Seguridad, quien nos habla de un panorama al respecto de estos hurtos que están ocurriendo en la capital antioqueña. En materia de hurto a personas, el factor de oportunidad y la intimidación sigue ocupando el primer tipo o la primera modalidad frente a esta conducta en particular. Posterior a eso está el atraco, y dentro de la modalidad de hurto, el conducto de hurto ya tipo atraco, el arma de fuego es la que menos se utiliza. Se recurre más a la intimidación, más al arma blanca que al arma de fuego. Se puede decir que tenemos un aumento importante en materia de hurto a personas, en materia de hurto a motocicletas, que estamos trabajando en la mano, por supuesto, de la Policía Nacional y la Fiscalía, pero también tenemos una disminución en materia de hurto automotor y este otro tipo de delitos en la ciudad de Medellín. Lina, pues nos informa también la Secretaría que están trabajando en este tema, porque como usted lo acaba de escuchar y lo acabamos de ver en las gráficas, hay un aumento que se ha generado en este tema de hurtos, pero entonces lo que más preocupa también es el tema del hurto con arma cortopunzante, es decir, con cuchillos o con navajas, que es lo que se está viendo más a menudo. El cosquilleo, como le digo, la gente no se da cuenta cuando le sacan su celular o le sacan sus pertenencias de los bolsos. Hay más numeritos, pero los tenemos para las 5 de la tarde, como las zonas, las comunas donde más hay estos hurtos, como referencia que tenemos en el día de hoy. Claro que sí, y a nivel internacional todos sabemos por lo que está pasando con las personas que se están desplazando hacia Estados Unidos, sobre todo desde El Salvador, México también, pues la verdad que está ahí como en un punto bien difícil, pero entonces, ¿qué es lo que hay de nuevo en el día de hoy, Yasmin? Bueno, Lina, pues la caravana de inmigrantes que han salido del país de Honduras hacia lograr su sueño americano y llegar hasta Estados Unidos ha sido bastante grande. A la fecha se tiene que hay más de 10 mil personas hondureñas que están llegando en el tránsito entre México y Estados Unidos y ante esta amenaza, como lo tiene el presidente Donald Trump, pues manifiesta que no le interesaría para nada militarizar esta zona. O sea, para ellos, de hecho, desde hace varios años dicen que van a levantar un muro para la frontera de México, pero lo van a alzar realmente, es con militares, porque va a dar la orden de llegada de 5.230 militares para acercar esta zona con el límite de México y que finalmente ellos dicen, si llegan a tirar una sola piedra, tienen toda la bala para que los militares enciendan o tomen medidas de fuego, o sea, que le puedan disparar a estos migrantes. La situación se torna bastante preocupante, porque el vecino país, México, pues está en una situación muy delicada, porque hay varios miles de personas, digamos que atrapadas, por así decirlo, en, ya le voy a dar el nombre, del lugar donde ellos están ubicados específicamente y es Tapachula, si mal no estoy. Está cerca de la frontera. Sí, señor. El presidente Trump también dijo, como en tono amenazante, que si tiran piedras responderán con balos. Sí, con disparos, o sea, dio vía libre para que los militares tomen las medidas que ellos consideren necesarias ante la amenaza, como vuelvo y lo reitero, ellos lo ven como una amenaza a la llegada masiva de estos migrantes y finalmente no les pueden dar ningún beneficio adicional a un albergue temporal como lo está haciendo la Ciudad de México, o por lo menos en este lugar que se llama Tapachula. Bueno, esperemos que eso no pase, que no tengan que llevar a extremos, porque la verdad sería muy lamentable tener ya más desgracia sobre lo que ya tiene que pasar cada una de estas personas que se van allí esperando, pues, buscar una oportunidad mejor de vida. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más información. Último minuto. Lina, tenemos una información de último minuto que se está registrando en la capital del Valle del Cauca, donde a esta hora se reporta la explosión, una emergencia cerca a la sede de la Fiscalía en el centro de la ciudad, donde hubo, dicen las primeras versiones, que hubo una detonación de un artefacto en la sede de la Fiscalía en el centro de la ciudad. Allí funciona una unidad de antiexplosivos de la Fiscalía. En ese momento hay un poco de tensión en esta zona. Estaremos revisando e investigando la situación para a las cinco de la tarde tener un informe completo de qué fue lo que sucedió. Así es, esperemos que no haya cifras, ni heridos, ni muertes, porque la verdad es un hecho desafortunado. Más adelante, entonces, como dice Miguel, es noticia en desarrollo. En la emisión central de las cinco de la tarde les estaremos contando qué fue lo que pasó. Miren, mientras tanto les estoy contando que los taxistas de la ciudad de Medellín y los taxistas en general, porque hay otras ciudades que se unen a este clamor, le están pidiendo al presidente Duque que se tome el control de las plataformas tecnológicas. Recordemos que cuando estaba en campaña presidencial, esto lo manifestó varias veces, porque él decía que dentro de la legalidad o todos en la cama o todos en el suelo. Sería la manera tal de poner a las personas que manejan Uber a pagar las mismas tarifas que pagan los taxistas porque están cumpliendo una medida de la Secretaría, mejor del Ministerio de Transporte, en donde obviamente se les exige tarjeta de funcionamiento, seguros especiales y demás, que en este momento los servicios que se prestan a través de la plataforma no lo están cumpliendo. Por eso, entonces, los taxistas le recuerdan al presidente Duque que por favor se pongan las pilas, o sea, mejor dicho, que retome lo que dijo cuando estaba en elecciones para que les cumpla. Seguimos entonces con información. Le voy a echar ahí el comentario. Si no cumplió lo de los impuestos, imagínese con lo del Uber. Eso está duro, por eso se me están diciendo, porque la verdad es que hay mucha gente que se siente aporreadita. Ahorita les voy a leer unos dos mensajes, dos, tres mensajes. Mejor dicho, lo voy a aprovechar ya porque el tiempo se nos va volando. Nos siguen saludando y nos dice Gustavo Sierra, les comento que hay que generar para saber preservar los alimentos en la nevera, como precocer, congelar y así evitar desperdiciar los alimentos por descomposición, etcétera, etcétera. Carlos García nos saluda con un hola, también lo saludamos. Mercedes Morales, Rosalba Palacio también nos dice, viernes, sábado y domingo en el Parque de Belén hay muy buenos productos. Mejor dicho, nos estamos dando cuenta que lo que faltaba era difusión y ponernos en conocimiento, porque la verdad es que podemos encontrar frutas y verduras frescas, ya sabemos que hay al pie de la casa. Bueno, Julián, usted también nos tiene más información. Y nada, pues le cuento que a través de la Secretaría de Movilidad se estrenó hoy el Centro de Monitoreo de Gestión y Control de Transporte Público. ¿Esto por qué? Pues resulta que a través de este centro de monitoreo se va a poder, digamos, registrar todo lo que es el sistema de buses en la ciudad. Allí, a través de este monitoreo, pues se va a poder saber el número de pasajeros que lleva una flota, a qué velocidad va, si lleva las puertas abiertas o cerradas, si lleva un sobrecupo, si va disponible, si tiene la ruta adecuada, si está haciendo los paraderos que debe hacer. Entonces, es muy importante que las personas sepan que existe este centro de monitoreo para, digamos, impulsar de nuevo esa seguridad en los buses, porque ya ahorita, después de todo lo que ha venido pasando este año con el tema de los atracos, incluso de los muertos que se han registrado al interior de buses, pues esto se pretende a través de esta estrategia. Vea, Julián, y me contaron también que adicional, entonces, también van a poder tener el monitoreo de si los buses se salen de la ruta solo bus, si no están cumpliendo con la ruta que es, o paran de manera intempestiva, digamos, porque, simplemente porque sí. Exactamente, es verdad, y exactamente estamos hablando de 1.500 buses a nivel de ciudad que van a estar trabajando bajo esta misma operatividad. Son 39 flotas en la ciudad y en estos momentos 29 ya se ajustaron a este nuevo modelo. Se espera que para enero ya todas estén listas. Y también adicional a esto, hay que decir que 360 paraderos de buses en la ciudad van a estar con pantallas, digamos, especiales, donde las personas que estén ahí van a poder también registrar o ver qué es lo que está pasando con los buses que se acercan. Entonces, usted está esperando su bus y va a poder mirar en qué momento va a llegar, cuánto se demora, cuántas personas trae, si hay puestos, si no hay puestos. Es muy importante. Esto es lo que quiere apostarle ya la Secretaría de Movilidad y se espera que más adelante este monitoreo que se está haciendo a través de estas pantallas, a través de este centro de control, pues se haga también desde los celulares, a través de una aplicación. Entonces, es muy interesante. Más fácil. Vamos a tener entonces bastante cobertura. Eso es lo que esperamos que se ponga en funcionamiento. Adicional, es un excelente servicio que nos va a facilitar movilizarnos mejor en la ciudad. Julián. Lina, estuvimos hablando esta mañana con el Secretario de Movilidad y nos entregó declaraciones sobre esta nueva propuesta y eso fue lo que nos dijo. Somos los únicos en toda Latinoamérica que tenemos estos componentes. Entonces, decirle a cada uno de los habitantes de Medellín que tenemos que seguir disfrutando de los buses, que tenemos que seguir generando acciones para que el transporte público cada vez sea mejor y, por supuesto, una invitación para que sigamos utilizando el servicio bus en nuestra ciudad. Cada uno de los buses de Medellín va a tener un dispositivo en él y ese dispositivo lo que va a estar haciendo es que nos va a estar transmitiendo información en tiempo real a la Secretaría de Movilidad. Y desde aquí vamos a empezar a analizar esa información, vamos a analizar esos datos. Un muy buen servicio de transporte y con monitoreo mucho mejor. Miguel, la de cierre. Bueno, le cuento que este fin de semana se realizará el Giro de Rigo y será de Guatapé, será por oriente, desde las 7 de la mañana iniciará esta carrera. Aquí tenemos a Chris Froome, que llegó a Medellín y estuvo con Rigo y mandó este saludo a todos los antioqueños. ¡Ey, Chris! ¿Usted para dónde va? Voy para Medellín, hijo. ¡Ah, eso sí! Ahí ya nos vemos, pues, señores. Un abrazo para todos. Nos vemos en el Giro de Rigo. ¡Chaito, pues! Como siempre decimos, es una figura maravillosa de nuestra región y la verdad es que nos encanta que sea así, auténtico y original. Bueno, el tiempo se nos termina. Muchísimas gracias por habernos acompañado, al equipo de producción, por su excelente labor. Y recuerden que la invitación es para que nos acompañen a las 5 de la tarde en la emisión central de Nos Cogió la Noche. Sigan sintonizados con nuestro canal. Muchísimas gracias. Chao.